¡Venido Ornás! ¡Venido Ornás! Señor Omar Calizales ¡Venido Ornás! ¡Venido Ornás! Estoy aquí con ti no encuentras que no esté ni yo que da siempre un abrazo Imejia ¡¡Venido Ornás! ¡Venido Ornás! ¡Venido Ornás! ¡Venido Ornás! ¡Venido Ornás! ¡Venido Ornás! y hemos estado re enfoqueados y y y y y y y